Muchas gracias por aceptar esta invitación preciosa. Así que de veras, estamos entusiasmadas de saber tu historia, querida. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, Rosy, por ese recibimiento. Muy privilegiada y muy honrada con estar hoy compartiendo con estas mujeres poderosas de esta maravillosa área. Porque yo sigo a esta poderosa nacional desde que yo empecé. Y creo que nos teníamos hasta en las redes sociales y siempre la estuve admirando, viendo las cosas grandes. Y hoy verme ya como una hermana nacional de Rosy Bell. De verdad que para mí también es un privilegio. Y fue un privilegio también, valga la redundancia, recibir su invitación para estar hoy frente a toda su área nacional. Y de verdad, de verdad, que eso es grandioso porque como decimos en Mary Kay, tú también puedes. Y eso es lo bueno que tenemos en nuestra maravillosa compañía. Que cada vez que hay un logro de una de nosotras, eso son puertas de esperanzas, luces, puertas abiertas, luces de esperanza para todos. Porque fue lo que yo vi cuando empecé la oportunidad. Yo vi tantas mujeres exitosas a través de una cámara cuando me conecté a la ciudad de Miami, que apenas mi nacional todavía no era nacional. Y yo escuché solamente las historias de esas directoras. No había visto una nacional todavía y lo único que mi mente empezó a procesar fue si ellas lo hicieron, yo también puedo. Si ellas lo han logrado, yo también lo voy a lograr. Lo único que tengo que hacer es lo mismo, exactamente lo mismo que ellas hicieron. Así que hoy quiero estar aquí compartiéndote algo de lo que ha sido mi camino por Mary Kay. Soy de nacionalidad cubana, trabajé 20 años como enfermera obstétrica en un salón de partos donde me dedicaba a hacer partos, a instrumentar en cesáreas, operaciones ginecológicas. Nada que ver con el mundo de la belleza, nada que ver con el maquillaje, con los tacones. No, yo trabajaba no solo era enfermera, sino que como enfermera me tocó un quirófano. Yo trabajé todo el tiempo entre paredes verdes, con tapabocas, con gorro. O sea, no podía ni lucir mi cabello, mis uñas siempre cortas, sin esmalte. Quiero decirte esto porque yo estuve alejada totalmente del mundo del maquillaje y de la belleza. Totalmente. Esto fue un mundo nuevo para mí. Cuando yo llegué hace cuatro años a este país, yo llegué con mi hija, mi hija Ivette, que también es directora, es una de las, es la fundadora, la directora más vieja que tengo de mi área, una de las fundadoras del área nacional, es mi hija biológica, Ivette, de las que le voy a hablar un poquito más adelante. Porque esto también quiero que para ti, si eres una madre que estás hoy ahí, tienes una hija joven, claro que también puedes transmitir este legado. Porque lo que queremos para nuestros hijos es lo mejor, como para mí Mary Kay es lo mejor, es lo que yo quise para Ibex. Y cuando yo llegué a este país, inmediatamente de haber llegado, ya me habían hablado de Mary Kay, pero no me habían hablado de Mary Kay como para que yo entrara al negocio, sino que la persona que me compartió la oportunidad, mi senior, ella me hablaba, me escribía por las redes sociales cuando yo estaba viviendo en Colombia, y yo veía esas reuniones de éxito, esos viajes a Dallas, para los seminarios, yo solo veía en las redes sociales aquellas mujeres que estaban realmente felices. Ahí no había duda de que había felicidad y se sentían realizadas. Por otra parte, tenía acá médicos, amigos míos que habíamos trabajado junto en Cuba, que me decían que trabajaban en una factoría, que estaban en un car wash, que lavaban autos, que estaban de meseros. Y yo comparaba, no sabía que se ganaba Mary Kay, no sabía todo lo que había en Mary Kay porque yo no estaba en el país todavía, y no me habían hablado de eso. Pero mi corazón comenzó a enfocarse, a palpitar, que eso era lo que yo quería hacer. Y cuando yo llegué a Houston, Texas, yo la contacté esa noche, porque al otro día yo salía para Kentucky, y yo le dije, mira, llegué, no tengo número de teléfono que estoy conectando desde mi Facebook. Cuando yo llegué, trataré de tener un teléfono, una línea, y nos comunicaremos, pero siempre que puedas escribirme por el Facebook, y déjame tu número de teléfono para yo contactarte. A la semana de haber llegado, nos estábamos contactando las dos, y yo te puedo decir que yo no fui la mujer que escuchó un plan de mercadeo. No, yo quería ese estilo de vida, y yo quería estar como estaban esas mujeres. Todavía no sabía lo que había detrás de Mary Kay, y sencillamente le dije, ¿qué tengo que hacer para comenzar? Ella me dijo lo que tenía que hacer para comenzar, y comencé. Quiero que sepas que comencé en una ciudad donde yo no conocía a nadie, donde yo no hablo inglés, yo todavía no hablo inglés, yo no hablaba el idioma. Había llegado con deudas de una travesía fuerte desde mi país, habían venido otras personas de mi familia, traía a mi hija. Quiere decir que yo no era la mujer que tenía condiciones para iniciar un negocio. Yo tenía que prepararme para poder comenzar un negocio, pero no podía esperar que eso sucediera. Yo me iba a preparar en el proceso de aprender. Entonces, sencillamente, fui esa nueva consultora que estaba lejos de su directora, y que se inició a través de un teléfono en la sala de su casa, en su cocina. Ella ponía el teléfono, y ahí veía la clase que me conectaban, donde sucedía la reunión de éxito en la ciudad de Miami, que era donde estaba todo el grupo al que yo pertenecía. Aquí, cuando comencé a hablar, dos o tres personas que ya llevaban tiempo en Mary Kay, porque apenas que inicié, trabajé limpiando cuatro meses en un hotel, y esos cuatro meses en el hotel me sirvieron para por lo menos conocer dos o tres personas más. Y a través de una persona pude llegar a muchas personas más, no necesitaba conocer tantas. Pero aquellas que ya yo empecé a contactar, que llevaban años en el país, comenzaron a tratar de robarme el sueño. Y yo recién llegada, ¿por quién te tienes que guiar? ¿Por qué generalmente te guías? Por la persona que lleva tiempo aquí. Pues yo sencillamente determiné, tapar mis oídos y enfocarme en cada clase que yo estaba recibiendo, en escuchar la voz de mi líder y en saber que yo podía hacerlo. Que todavía no estaba viendo el éxito, ni tenía un auto que mostrar a las chicas que yo reclutaba, ni una directora que mostrar, ni una oficina a dónde invitar. Pero yo sí sabía que eso iba a funcionar, y que si yo lo trabajaba, yo lo iba a lograr. Y no me cansé de estar nunca, jueves tras jueves, en ese espacio de entrenamiento. Pero inmediatamente logré que esas chicas que estaban en el hotel entraran tres chicas conmigo, y yo me inicié prácticamente de sacos rojos. Y las invitaba a mi casa. Y en mi casa, cada jueves, conectábamos mi teléfono en aquel apartamentico de bajos recursos, sin condiciones ninguna, porque mi directora me dijo, reúnelas en tu casa para que ellas se vayan disciplinando a entrenarse, porque tú estás solita ya, y para que ellas no se vayan a perder. Y ellas iban a mi casa, y yo les decía que fueran con el traje. Ellas tenían que ir con traje de consultora, se sentaban en mi casa, y así empezó a crecer aquel sofá que se hizo famoso aquí en Kentucky. En el sofá de mi casa, comenzamos a proyectar esas clases en un televisor que después compré, y ahí sucedían las reuniones de unidad, pero conectadas a la reunión donde estaban las directoras en Miami, y ya yo creciendo, y ya otras directoras del grupo Invencible sabían que había una consultora que reunía a todo el mundo en su casa, y tuve que irme a comprar sillas a Walmart, porque mi sala se convirtió prácticamente en una reunión de oficina, lo que único era que yo no era la que daba la clase, porque yo era una consultora. Pero yo comencé a captar la importancia de tener una oficina, y fíjense que es algo que yo me puse en mi corazón. Yo tengo que ser la primera en crear esa oficina, para que ya exista la oficina, y para eso me tengo que convertir en directora. Yo tengo que traer esos autos, porque es que la gente no me cree de los autos, y yo no puedo estar tratando de demostrar lo que no. Yo tengo que traer esos autos a Louisville Kentucky, para que esta gente de mi grupo los vea. Y así fue como me comencé a exigir mi propio éxito, tanto por mí, por mi familia, como por el crecimiento de mi negocio. Necesitaba demostrar al mundo lo valioso que era Mary Kay. Y ahí comenzó todo, y yo a los ocho meses, estaba ya poniendo mi carta de DIQ, ya en tres meses más debutando como una nueva directora, mis diez meses de haber iniciado el negocio, estaba debutando como una nueva directora, y no lo hice antes, porque me entretuve en el camino, con las primeras que iniciaron, que no querían seguir, y yo no me, y yo era ahí, ahí, no quería seguir, si ellas no seguían, y me daba cuenta que yo tenía que soltar, y que todo el mundo tenía su tiempo, pero que la que no podía parar era yo. Sencillamente, lo primero que hice es cuando amanecí, el primero de febrero como una nueva directora, ya había ganado el uso de mi primer auto, pues salir a buscar el local donde yo podía comenzar a hacer mis reuniones de unidad, y ahí comenzó la magia. Ya como directora, llenaba aquella oficina, se trasladó a una directora desde Miami, se mudó para acá, del mismo grupo, y comenzamos a hacer los eventos juntas, y aquella magia comenzó a suceder. Ya estaba yo recogiendo mi primer auto, inmediatamente vino el segundo auto, que era el auto profesional de directora, y a los cinco meses de directora estaba recogiendo mi primer Pink Cadillac, entonces fui la pionera en ser la primera directora de ese grupo, pero fui la primera en recoger el primer Chevy Equino, el auto que calificas de consultora, el primer auto de directora fui la primera en traerlo, y el primer Cadillac, pero fue el primero de muchos, porque abrí puertas para que todo el mundo se motivara, y todo el mundo quisiera hacer cosas extraordinarias, y ahí comenzó el crecimiento, no solo mi crecimiento personal, sino el crecimiento de muchas mujeres maravillosas que me fui encontrando en mi camino, muchas que se enamoraron de vender, otras que se enamoraron de vender y hacer carrera ejecutiva, y otras que sencillamente se apasionaron por el producto, y fueron maravillosas sirviendo como anfitrionas, y ayudándonos a llegar a otras mujeres, quiere decir que todo el mundo se unió, y que hicimos un grupo maravilloso, y que yo de verdad que me enamoré, me enamoré, me enamoré, de todo lo que había logrado, pero no solo fue eso, yo poderle transmitir el legado a mi hija, a mi única hija biológica, mi única hija, donde la única economía que entraba a mi casa era de Mary Kay, a los cuatro meses de yo estar limpiando en el hotel, cuando yo vi que yo me había convertido en un anzaco rojo, y que ya yo tenía tres integrantes de equipo, y que yo comencé a ganar dinero no solo en ventas, sino en carrera ejecutiva, y que me encantaba hacer clases y sesiones de cuidado de la piel, y que yo vendía, y que cuando vendí un rollo de viaje eran 300 dólares, y dos rollos de viaje eran 600, en prácticamente 30 minutos, yo dije, yo lo que me tengo es que preparar, andar siempre bella, cambiando vidas, y sencillamente me formé, me empoderé, y mi hija se emocionó, y comenzó a seguir los pasos, y éramos dos mujeres, que comenzamos a hacer cosas maravillosas, cuando me hice directora, nos trasladamos para un apartamento nuevo, estuvimos viviendo ahí como nueva directora, como un año, y a los dos años de directora, me mudé para un apartamento de lujo, en una parte espectacular de mi ciudad, donde de verdad me di el estilo de vida que yo quería, y la gente me decía, pero tú Ivette, ¿por qué pagan tanto? ¿Y por qué este apartamento tan lejos está lindo? ¿Pero ustedes pueden pagar menos? Yo estaba disfrutando el estilo de vida que Mary Kay me daba, y el orgullo que tenía era, que toda la economía que circulaba alrededor de Ivette y mía, era producto de Mary Kay, que no fui una mujer que podía decir, yo hago Mary Kay, pero yo tengo otro trabajo, porque yo me encargué de ser próspera en mi negocio, de cuidar eso que estaba diseñado para trabajarlo, sin transformar absolutamente nada, nunca me debilité, porque claro que tuve no, muchos no, miles de no, los no siempre van a estar, es más, si tú no encuentras los no, no vas a tener éxito, porque yo siempre digo, detrás de esta chaqueta de nacional, hay muchos, pero muchos, pero muchos no, pero es que traigo la chaqueta puesta precisamente por todos los sí, y por todas las mujeres maravillosas que se incorporaron, y cuando tú miras un grupo de mujeres que lograste transformar su vida, desde una directora que ponía roofing en los techos, y hoy es una directora ya casi lista para futura ejecutiva, ganando autos y comisiones, y ha ganado cheques hasta de 10 mil dólares en un solo mes, yo pude decir, wow, no solamente toco mi vida, mira todo lo que yo, es mágico, es sencillamente mágico, empoderar y transformar la vida de otras mujeres, y cuando tú miras, esa mujer que llega a Mary Kay y se determina, enseguida ves que ya no quiere trabajar en otra cosa, y que se determina a vivir de Mary Kay, porque se siente segura, porque sabe que su negocio depende de que ella lo trabaje, que nunca me perdí ningún espacio de entrenamiento, yo vivía en la ciudad, yo vivo en la ciudad de Kentucky, yo pertenezco al área nacional de Dayana Polanco, y después, bueno, mi senior Judy Pupo, que debutó, y todo lo que hacían era allá, y yo me tenía que trasladar, pero yo era la directora que más consultora llevaba a todos los eventos, que más consultora llevaba, porque desde aquí las trasladaba, yo sabía llegar con 20 y con más consultoras, directoras, consultoras, lo que tuviera que llevar, para qué, porque sabía que exponerla a los espacios de reconocimiento y de entrenamiento, las iba a hacer a ella más fuertes, siempre cuidé la voz de mi líder, siempre cuidé la voz de mi líder, y tuve un corazón abierto y dispuesto a recibir, nunca pensé ni me tomé nada personal, entendí que esa mujer había logrado lo que yo no había logrado, y que si yo no me tomaba de su mano, sencillamente los resultados no iban a ser los mismos, que si yo trataba de cambiar algo que ya estaba diseñado por 58 años en una compañía extremadamente exitosa, no iba a tener los mismos resultados, por eso cuando alguien me dice, no, pero es que eso de dar las clases y compartir la oportunidad no funciona, le digo, ¿por qué crees que no funciona si está diseñado así? Entonces nunca me preocupé por cambiar algo que yo creía que no funcionaba, yo me preocupé por funcionar para lo que yo ya estaba estableciendo, por incorporar y cuidar el sistema que estaba creado, por cuidar mi imagen y la imagen de la compañía, desde mis proyecciones de mi vida personal, tanto en las redes sociales como en mi comportamiento, delante de un grupo de mujeres, y eso lo asumí desde que era una nuevita consultora, porque desde que tú inicias y tú firmas tu acuerdo, y tú comienzas a hacer tu negocio, Mary Kay, no puedes tener el egoísmo de quedarte con lo que es bueno para ti, y como eso tú te vas a tener el deber de compartirlo, tú tienes que ser ejemplo para que las mujeres te quieran seguir, tú tienes que lograr que las mujeres quieran ser como tú, que luzcan como tú, que caminen como tú, que hablen como tú, que vivan como tú, que ganen como tú, y que tengan el éxito y vivan las bendiciones que estás viviendo tú, y eso es algo que me impactó, en que no solo cambias tu vida, sino cambias la vida de los demás, mi hija Ivén, que tiene 25 años, apenas los va a cumplir este mes, era una chica muy introvertida, era una chica que se dedicaba mucho a estudiar, muy disciplinada, no era de salir, de compartir, y cuando ella empezó, y ella me vio empezar Mary Kay, y me dijo, no mami, eso de vender es para ti, le dije, ¿tú crees que esto de vender es para mí? Si yo nunca en la vida vendí, y yo fui toda la vida una enfermera, esto es una oportunidad, mira todo el éxito que hay en esta compañía, apenas estamos empezando, vamos a descubrir todo lo que hay, pero vamos a descubrir ganando, vamos a aprender ganando, vamos a crecer disfrutando de todo lo maravilloso que tiene Mary Kay, y cuando comenzamos a trabajar, que comenzamos a hacer, que ella hizo su primera clase de maquillaje, y B vendió 870 dólares, se los pagaron cash, con solo dos invitadas que tenía para esa clase, sus ojitos se les pusieron redonditos, cuando ella se vio con ese dinero cash en la mano, le dije, esto es un avance de lo que tú puedes lograr, y lo hiciste tú, porque yo no estuve ni en la clase de maquillaje, lo hiciste tú, ¿qué te parece ir por más? Ir por seguir vendiendo y ganando ese producto, pero también porque recibir comisiones, por crecer tu equipo, ¿y qué es crecer tu equipo? No ser egoísta y ve, y que otras mujeres también hagan lo que tú acabas de hacer, ganen ese dinero, bella, hermosa, enseñando a maquillar a otras mujeres, y que ellas quisieron el producto, no quieres que tus amigas también lo hagan, las que están en McDonald's, ganan el UPA, limpiando hoteles, no quieres que lo hagan, entonces comparte la oportunidad, y cuéntales al mundo lo que tú acabas de hacer, y lo que tú has logrado, y sencillamente eso la empoderó, y cuando fui a mi entrenamiento de nueva directora, que me tomé todas las fotos que todas nos tomamos allí, en la compañía, porque es una compañía que palpamos, que todas conocemos, apenas que debutamos de directora, te invitan, y que usted toma fotos en la oficina de Mary Kay Ash, y tú disfrutas aquello, lo único que yo pensaba en mi corazón, era cuando yo vi aquel recibimiento tan emocionante, fue decir, mi hija tiene que vivir esto, mi hija tiene que vivir esto, todas mis directoras tienen que vivir esto, mis consultoras que de verdad lo quieren, tienen que llegar a directora y vivir esto, y lo único que hice fue eso, tratar de poner en el corazón de ellas, para que disfrutaran lo que yo había disfrutado, un año después, mi hija estaba en el mismo lugar, disfrutando de lo mismo que había disfrutado yo, como una nueva directora, y cuando yo logré la posición de ejecutiva, fue cuando de verdad dije, ahora sí voy para Nacional, porque te puedo decir sinceramente, que trabajé apasionadamente, porque fui muy buena en venta, y siempre aprendí lo básico que tenía que aprender, era poner el producto en la cara de cada clienta, y aunque yo ganaba mucho dinero en ventas, me apasioné por la carrera ejecutiva, y de verdad que fueron dos cosas que yo pude anivelar, pero cuando yo vi que yo formaba líderes, y que yo podía lograr reproducirme y clonarme en otras mujeres, yo sencillamente cuando me vi como, empecé a trabajar por crecimiento, por dinero, pero de verdad que cuando empecé con una primera directora descendiente, no pensé en convertirme nacional tan rápido, ni empecé a trabajar el área nacional como tal inconscientemente, porque realmente se estaba provocando eso, y cuando tuve mis primeras cinco directoras descendientes, que me celebraron como directora ejecutiva, ahí fue cuando puse en mi corazón, yo voy a llegar a la posición de nacional, y ya ahí fue cuando me determiné, me determiné, y en cuatro años, o sea, ya dos años después, de haber logrado esa posición, logré llegar a la posición de nacional, y sentirme orgullosa que hoy, en este estado de Kentucky, con 58 años, que lleva la compañía, fui la primera latina, en llegar a esa posición de nacional, y yo digo, guau, cuántas latinas poderosas han pasado por aquí, y han crecido, y tal vez han pensado que ellas no pueden, sin embargo, yo logré ser la primera de muchas, que van a venir, pero de verdad que Mary Kay, es un camino de retos y de emociones, porque aquí nadie comienza un negocio, para recoger un saco de dinero, hay que trabajarlo, pero qué rico se siente, tener el reconocimiento, de autos, que tú eres capaz de ganar el uso, tener ese privilegio de autos, que paga Mary Kay, yo estoy esperando recoger, mi quinto auto Mary Kay, en cuatro años y medio, que llevo ya en el país, yo no sé lo que es pagar un auto, por la compañía, autos de lujo, cero millas, estoy esperando recoger, mi hermoso Scalé, y el auto de nacional, pero en el camino, disfruté de dos Cadillac maravillosos, pero mi hija, ha disfrutado dos autos, de la compañía, en mi casa, se usan autos nuevos del año, y no pagamos absolutamente nada, cuánto nos ahorramos, y ve yo en eso, y somos mujeres, que aquí todo el mundo nos conoce, porque somos como Mary Kay Ash, aquí en Kentucky, la hija y la madre, que hacen Mary Kay, y yo me siento tan orgullosa, y me siento tan agradecida con Dios, de haber sido escogida por él, sinceramente, porque él fue el que me trajo, hasta aquí me abrió las puertas, y que yo nunca vi nada imposible, yo no vi meta imposible, yo no vi nada imposible, y para mí, el no, nunca existió, para mí el no, los retos, los atesoré, las metas, me comprometí, y las trabajé, las trabajé, las disfruté, y gané mucho, mucho dinero, hasta llegar a nacional, no fui la directora, que no, yo voy a ganar ahora de nacional, yo gané mucho dinero, en la trayectoria, hasta llegar a nacional, y en cuatro años, y medio que llevo en el país, en mi casa, no he entrado otro dinero, que no sea de Mary Kay, hoy no solo yo logré, la posición de nacional, hoy dejé mujeres enamoradas, más que nunca de esto, fui la primera directora, de este grupo, al que pertenezco, en estar en esta ciudad, y hoy la primera nacional, y sigo siendo luz, y puerta de esperanza, para muchas mujeres, de verdad, que estar en una compañía, que te reconoce, porque tú ganes dinero, en una compañía, que te celebra, en una compañía, que se preocupa, por tu crecimiento, que hoy tienes mujeres, que han logrado, llegar a la cima, y que están aquí para ti, para decirte, yo lo hice, para hacerte tu historia, y para que tú, te identifiques, y que nunca pienses, que no es para ti, yo siempre fui de hablar mucho, pero mi hija, fue de no hablar nada, pero yo hablaba mucho, en un grupo privado, yo no cogía un micrófono, ni me paraba en un escenario, ni yo estaba hablando, por cámara, con muchas personas, porque mi trabajo, no era para eso, sin embargo, Mary Kay te transforma, la mujer que eras ayer, no era la que eres hoy, y la que eres hoy, no es la mujer de mañana, Mary Kay nos va dando, un crecimiento, todo el tiempo, pero lo mejor que nos da, es un corazón agradecido, aquí aprendemos a amar, agradecer, admirar, somos mujeres, que no envidiamos, el éxito de las demás, admiramos, y celebramos, nos admiramos, y nos celebramos, entre todas, y eso es sencillamente, mágico, qué es lo que tienes que hacer tú, para tú lograr, llegar y tener el éxito, ser disciplinada, y nunca desistir, nunca desistir, mi señor nacional dice, que en el camino a la cima, solo no llega, el que abandona, el que abandona, ese camino, es el único, que no va a llegar, pero el que se mantiene, en ese camino, va a llegar, no importa, cuál sea tu proceso, si llevas 10 años, en Mary Kay, 12, 15, 20, un año, no importa, lo importante, es que tú te mantengas, determinada, que disfrutes, el estilo de vida, que tiene Mary Kay, para ti, y para tu familia, que te apasiones, por cada meta, pero no solo eso, que transmitas, tu legado, y que compartas, la oportunidad, a cada persona, que te encuentres, a medio metro de ti, y que pienses, que el no, es lo que te hace fuerte, que el no, es lo que te hace sabia, y que nunca nadie, que te dice no, se está tomando, nada personal contigo, sencillamente, se está negando, a la oportunidad, tú vas a tener, la misión, de seguir transformando vidas, y tú vas a tener, la misión, de transformar la tuya, como ejemplo, y como legado, para que otras mujeres, no solo crean, en lo que tú dices, sino también crean, en lo que tú, también haces, así que yo espero, que hoy, sea un día, donde tú, si has estado, en una pausa, digas sabes, yo puedo hacerlo, porque Dania, cuatro años en el país, que no habla en inglés, que no manejaba, que no sabía nada, del mundo de la cosmética, que no tiene un esposo, para que la mantuviera, no, si Dania, una mujer, una madre soltera, hizo con su hija, maravillas, con este negocio, yo lo puedo hacer, así que de verdad, que estoy muy agradecida, porque me hayan dado, la oportunidad, de llegar hasta ustedes, y poderles contar, algo, de lo que ha sido, mi camino por Mary Kay. ¿Qué linda, qué linda, qué linda, Dania, wow, chicas, ¿cuántas de ustedes tomaron notas? ¿Cuántas llenaron por lo menos una hoja de notas? A ver, levanten la mano, ¿cuántas llenaron una hoja, llenaron dos, llenaron tres de notas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, todas llenando notas, ¿ok? Porque todo lo que dijo Dania, verdaderamente, es real, lo que, todo me encantó, Dania, muchas gracias, mira, me encanta el saber que, madre e hija, por Dios, o sea, que fíjate, porque uno, como dice, uno puede decir mil maravillas, del negocio, decirle al mundo, que es lo máximo, y decirle a todas las personas que no viven contigo, que no conviven contigo, que no están ahí viendo paso a paso lo que tú haces, pero que tu hija haya aceptado ser una consultora de belleza, es porque vio de verdad que su madre lo disfrutaba, que su madre se lo gozaba, y eso dice muchísimo de tu carrera, ¿ok? Por Dios, eso lo dice todo, porque pasa, llegas a tu casa, y llegas a tu casa, y porque hiciste una clase de cuidado de la piel, y no vendiste, lo que tú esperabas vender, y llegas a la casa, quejándote, diciendo cosas negativas, entonces, ¿qué? Tus hijos son los primeros que están escuchando esa parte, y lo que tú dices, como tú, te comportas, es lo que tus hijos están viendo, y es lo que están recibiendo, entonces, si eres una persona que constantemente está criticando a los demás, pues, imagínate, nadie quiere seguirte, entonces, en este caso, que tu hija aceptó ser una consultora de belleza, trabajar contigo, tener la primera clase, y venderse 800 dólares, en tan corto tiempo, eso dice bastante, de lo que tú disfrutas, tu carrera de Mary Kay, y eso me encanta, porque, de verdad que, yo asimilo la historia tuya, yo no tengo, bueno, mis hermanos, los que me siguen a mí, son varones, y ellos me dicen a mí, si yo fuera mujer, yo haría Mary Kay, pero a ojos cerrados, por Dios, a ojos cerrados, lo harían, me dicen mis hermanos, y es la realidad, o sea, ¿por qué? Porque ven que he disfrutado mi carrera, y uno se la pasa, pues, rico, y todo el día pensando en más, y ayudando a los demás, en este caso, también dijiste, algo que me impactó bastante, que, te mudaste a un apartamento precioso, ¿no? Te mudaste a un departamento precioso, donde la gente te decía que era mucho dinero, pero que tú y tu hija lo pagaban con dinero de Mary Kay, no hay nada más rico, Dania, que vivir, de verdad, en un lugar, que tú dices, me lo merezco, y además, está pagado, ¿por qué? Por Mary Kay, porque con Mary Kay, estoy ganando este dinero, para darme este lujo, para darme este estilo de vida, porque hay personas que atesoran, y guardan, y guardan, dicen, para más tarde comprarme, o mudarme, no sabemos, si hoy día estamos aquí, mañana no sabemos, a donde nuestro Padre Celestial, nos puede tener, lo importante es saber, que si te mudaban a un lugar, donde tú sabías, que lo podías pagar, con dinero de Mary Kay, que tú te sentías bien, le estabas enseñando al mundo, mira, mira el estilo de vida, que me puedo dar con Mary Kay, entonces, eso también, el sentirte bien, enseñarle a tus consultoras, a tus clientas, el estilo de vida, que tú estabas teniendo, eso era lo que hacía, que impactara al mundo, y de verdad, qué linda, y qué inteligente fuiste, te felicito, qué inteligente fuiste, de verdad, otro punto, que me encanta, de Daniel, es que dijiste, que solamente tenía, cuatro años y medio, viviendo en Estados Unidos, sí, miren, yo creo que todas tomaron nota, no, y vayan ustedes, comparando, mi estilo de vida, con el estilo de Daniel, Daniel Abelo, con su hija de 25 años, unas historias lindas, que vamos a escuchar, seguramente, grandes, porque lo que ustedes van a hacer ahora, mi Daniel, es solamente de verdad, solamente Dios lo sabe, pero yo sé que ustedes tienen, tienen una visión enorme, que sé que Mary Kay, la va a sacar en revistas, que Mary Kay va a hacer, qué sé yo, hasta quizás ir a grabar, quizás a tu casa, verdad, esa historia, porque esas son historias, que impactan, el que una madre pueda de verdad, darle esa visión a sus hijos, y que su hija acepte, y que se haga directora, y que sea una nacional, ojalá, verdad, sea una directora nacional, así que todo esto es maravilloso, y esa parte, de cuatro años y medio, viviendo en Estados Unidos, y llegar a ser una directora de ventas, nacional de ventas, por Dios, por Dios, eso que no manejabas, que no hablabas el inglés, eso no fue impedimento para ti, ¿sabes cuánta gente ha vivido, desde chiquita, en Estados Unidos, y no vive en un estilo de vida, allá andan, a veces no manejan todavía, con 30, 40 años, viviendo en Estados Unidos, 30, 40 años, toda una vida, viviendo en el mismo departamentito, ¿por qué tú crees, que pasa todo esto? Por la gente, que tienen a su alrededor, porque nadie ha creído, en ellos, porque nadie ha depositado, una semilla de fe, una semilla de fe, para decirle, mira, tú puedes salir, de dónde estás, tú puedes crecer, tú puedes llegar a ser, una gran libre, en este negocio, ya que tenemos, el mejor producto del mundo, cuando tú tienes, un producto espectacular, que ves el efecto, solamente, con la probadita, de una vez, ¿qué esperamos? Tenemos el mejor producto, hay mucha gente, que no se ha hecho rica, Tania, porque no han encontrado, el producto que vender, que crean en él, y nosotros lo tenemos, entonces, nosotros tenemos, el producto, que hace maravillas, que hace efecto al instante, entonces, definitivamente, estoy segura, que esa disciplina, que tú tuviste, te llevó a donde estás, y que solo te enfocaste, en lo positivo, ¿verdad? Lo negativo, lo dejaste a un lado, y lo acabas de decir, porque dijiste, que detrás de tu chaqueta, hay muchos, no, ¿cierto? ¿sí? Pero, los sí, te llevaron, a tener la chaqueta, y eso me encantó, tu historia, me la hacía ya de memoria, así es que, de verdad que sí, me encanta saber, cuando, cuando dices, me encanta repetir, cuando tú dijiste, he manejado, todos los carros, que he manejado, de Mary Kay, han sido cuatro, Cadillacs, y ahora el Scalade, que estás esperando por él, y que cuánto dinero, te has ahorrado, porque no pagas, una letra, de un auto, que no tienes que pagar, un seguro de un auto, porque todo lo paga Mary Kay, so cuánto dinero, chicas lindas, si ustedes se pudieran ahorrar, si ustedes comienzan, ya en los Estados Unidos, a calificar para esos carros, y a ganarse esos carros, en los próximos dos meses, tres meses máximo, y asegurarse, que todo lo que ustedes, han escuchado, hoy esta noche, de nuestra querida invitada, Dania Bello, que ustedes lo pongan, en práctica, y que ustedes, se conecten, con el mundo allá afuera, que ustedes se encarguen, de cambiar esas pieles, de darle seguimiento, a esos clientes, de siempre estar compartiendo, la oportunidad de Mary Kay, y siempre tener, una visión clara, de lo que ustedes quieren, para cuándo lo quieren, y me encantó también, la palabra mágica, de tu directora, señor, que nadie, nadie, todos pueden llegar, a la cima, si no abandonas, el camino, me encantó también, esa parte, me gusta muchísimo, y es la realidad, porque cuando tú, emprendes un camino, la única forma, que no vas a llegar, es que lo abandones, y esa es la realidad, de las cosas, pero cuando tú, emprendes un camino, y sabes, que vas a llegar, a esa cima, que vas a llegar, a ese camino, sabes a dónde, te va a llevar, y tú no lo abandonas, lógico, que te va a llevar, a donde tú quieres, gracias, Dania, no sabes, lo feliz que nos has, esta noche, con tu historia, y, esperamos verte, en otra ocasión, que estés como invitada, para, muchas de las consultoras, que van a subir, de posición, te cuento, hoy día, muchas están, como consultoras nuevas, algunas clásicas, otras son invitadas, pero, me encantaría, que, las consultoras, que están escuchando, que se comprometan, ok, a ser consultoras seniors, en este mes, o a dar la oportunidad, a tres consultoras, en este mes, para volver a tener, a Dania, tú nos harías ese favor, Dania, de estar como invitada, de las consultoras, que logren el reto. un privilegio, saber que todas estas mujeres, se van a comprometer, y que vamos a tener, un espacio único, privado, donde vamos a hablar, lenguaje de adulto, para tu negocio, Mary Kay. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso chica? ¿Quieren escuchar ustedes, lenguaje de adultas? Oh Dios, claro que sí, así que bueno, levanten la mano, quienes se comprometen, vayan a reactions, y en reactions, pongan su manito, hacia arriba, verdad, para ver cuántas, se están comprometiendo, allá abajo, en el Zoom, abajo en la aplicación, de Zoom, hay una zona, donde dice reaction, vayan ahí, y levanten la mano, porque queremos ver, todas esas manos levantadas, queremos saber, cuántas de ustedes, van a compartir la oportunidad, este mes, con otras personas, con otras consultoras, y vamos a tener a Dania, así que vamos a ver, vamos a ver cuántas hay, miren cuántas manitos hay, acuérdense, que si no pones tu mano, arriba, estás diciendo, no me interesa, y la estás rechazando, adiós la bendición, así que todas, ya saben, a dónde está reaction, dónde está reaction, ahí, veo muy pocas, poniendo la manito, vamos a ver, vamos a pasarlo, por otro lado, ahora sí, acuérdense, voy a repetir de nuevo, antes que nuestra invitada, se vaya, van abajo, porque estoy segura, que muchas de ustedes, no la están poniendo en la mano, porque no la encuentran, vayan abajo, mis niñas preciosas, y van a encontrar, una carita, una carita feliz, tocas ahí amor, y ahí vas a encontrar, las manitos, los corazones, entonces, yo quiero que tú vayas ahí, y pongas tu manito, ahora sí, ay, qué bonito, mira Tania, mira, mira qué lindo, mira qué lindo, Tania, felicidades por eso, porque esa es la actitud, de verdad que sí, cada reto que te pongan, asúmelo, y ve por eso, claro que sí, no se te va a hacer difícil, compartir la oportunidad, con una persona, ve por más, ponte la meta, de compartir la oportunidad, con tres, vas a ganar dinero, y vas a tener, un encuentro exclusivo, para ti, así que ve por todo, amén, amén, Tania, un mensajito, para despedirte, que quisiera saber, uno de los mayores retos, que tú tuviste, manténgan la manito arriba, mis niñas, manténgan la manito arriba, y si puede alguien, tomar un videíto, con todas estas manitos arriba, les voy a agradecer, a ver si Patricia, me ayudas ahí, con teléfonito, una foto, la que tiene el teléfono, ahí a mano, la fotito, por favor, ahí, tomando la fotito, sonrían, y me gustaría, una pregunta, Dania, antes que te vayas amor, uno de los retos, que te costó vencer más, cuál fue, durante tu carrera, de Mary Kay, bueno, el reto más grande, que tuve, fue llegar a una ciudad, donde yo no conocía, a nadie, ni tampoco sabía, realmente, cómo yo iba a empezar, mi negocio, Mary Kay, me discipliné, me enfoqué, y lo hice, y descubrí, que a través de una persona, tú llegas a otras personas, desarrollando anfitrionas, para hacer mis clases de cuidado de la piel, pero fue un reto, porque yo, ponía siempre en mi corazón, que si lo iba a lograr, pero me tuve que enfrentar, a no tener prácticamente a nadie, que hablar de la oportunidad, y tuve que hacer, traer Mary Kay conmigo, desde que iba a un banco, desde que iba a comprar comida, ejecutiva, para poder conectar, con otras personas, sencillamente, que la gente me mirara, y quisiera saber de mí, y yo estar lista, para regalarle la sesión de belleza, fue un reto, llegar a una ciudad, donde yo no hablaba el idioma, donde no había una oficina, ni una directora, ni tampoco tenía amistades, suficiente, como para yo decir, tengo amigas que me siguen, o sea, yo fui la persona, que estaba sola, por todos los lados, sin la oficina, sin la directora, sin conocer personas, sin hablar el idioma, y sin conocer el negocio, todo, a través de una cámara, de verdad, que fue un reto. Excelente, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, vamos a despedir, a nuestra querida, Dania Bello, con un fuerte aplauso virtual, mi niña Bellas, así que te despedimos, y muchísimas gracias nuevamente, un abrazo, con todo nuestro cariño, y de parte del área Bilib, gracias Dania, gracias, gracias, gracias. Fue un honor, gracias, un honor para mí, compartir con ustedes, gracias, y feliz noche. Gracias, lo mismo para ti, mi amor. Fue, y feliz noche. Saldo, y feliz noche. Saldo, y feliz noche. Y feliz noche. Gracias.